Tinajita de barro Allá en mi corazón Llevo adornos de tusa Del maíz que se cosechó Llevo adornos de tusa Del maíz que se cosechó También llevo una cotona Representando el folclor También llevo una cotona Representando el folclor Soy de Pino Soy nicaragüense por gracia de Dios Soy del maíz El grano inmortal de nuestro país Soy calabazo, alborja, machete, caite, cacao Soy calabazo, alborja, machete, caite, cacao Agradezco primeramente a Dios por haber obtenido el primer lugar Y al jurado calificador También al núcleo educativo rural Las Mercedes Que con su apoyo incondicional Logramos el primer lugar Gracias, saludos a todos Como un chinotico tierno Fulgurante bajo el sol Nació el frente sandinista Mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala Para conquistar la paz Y levantamos la milpa Para la tapizca de la libertad Como un chinotico tierno Fulgurante bajo el sol Nació el frente sandinista Mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala Para conquistar la paz ¿Los tiramos al río, sí o no? ¡Viva la gente de Huibuili! Los bañamos con agua el señor Coco Para que se le quiten todo ¿Qué grito le viste a la gente de Huibuili? Abuelito Vamos a hacer pasar al futuro alcalde de este pueblo Al candidato alcalde de este pueblo A nuestro amigo Santiago Castillo Venga para acá nuestro amigo Santiago Castillo Vamos a hacer pasar Ustedes tienen que ser Los que van a servir a este tiempo Porque este señor Guibuili Guibuileño? Guibuileño 100% Así es Don Santiago Quiero que diga unas palabritas aquí Que le digan unas palabritas a toda la gente Guibuili Ahorita que estamos en su programa Ella queda aquí Bueno, buenas tardes Todo el público Buenas tardes a todos los hermanos, hermanos, compañeros Sean bienvenidos A esta feria Y esperamos Que la disfruten Que la disfruten en grande como decimos A pesar de que el sol está bastante caliente Pero es nuestro clima Es nuestro vivir diario aquí nosotros Por lo tanto es cierto Que sentimos un poco Pero les quiero decir hermanos y hermanas Que para el próximo año Vamos a hacerlo Con toda la fuerza Con todo el honor Para que nosotros properemos por este pueblo Como candidato alcalde Por el Frente Sandilista Tengo la esperanza en Dios Y el pueblo que vamos a llegar A ganar la alcaldía Para mejorar este pueblo, desarrollarlo Realizar un parque de feria Con dignidad Que no estemos así de manera en calle central Pero vamos a hacer un lugar especial Eso lo vamos a comprometer Como alcalde Con toda mi fórmula Y coordinado Alianza con el gobierno central Del compañero Daniel Ortega Y la compañera Rosario Murillo Como vicepresidente Que vamos a enlazarnos con ellos Para que tengamos éxito Tengamos un bienestar Un mejoramiento A nuestro municipio Bienvenidos a ustedes hermanos De Condega Somos de Condega Orgullosamente Condega Esteliz Bienvenidos hermanos Aquí estamos como familia Con costa Azul El imperio de la cumbia Comisión de Condega Bailen misón 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 Ahora todos ya bailan este son Moviendo la pompa aquí Moviendo la pompa allá Moviendo la pompa aquí Así se baila este son Venga, para acá. Se dejó venir rapidito. Se dejó venir. Esa escapitante. No. Poquito. ¿Cuántas es de hecho? Como 6 libras. Poquito. No se vale porque no me dio a probar. No me dio a probar. Porque no llegaron. Ah, no llegaron. Por allí pasé yo. No me dio a probar. ¿Cómo la preparó la toro? Bueno, de mi maíz, me levanté a las tres. Lo de granelo, lo fui a moler. Lo batí con leche, acá no hay bastante suficiente. Y así lo preparé. Oye, una pregunta. Que se haya levantado a las tres. Es la tarde. ¿Tiene algo que ver en que su atún le está bien aquí? ¿Tiene que ver en qué? Nada, porque yo venía de largo. Entonces yo tenía que mañanearme para... Ah, ahora sí. Ya le entiendo. No, es que tenía que ser eso. Si se levantaba más tarde, yo iba a aparecer. No iba a aparecer. Pero eso es muchas cosas. Deja ver que... Madre huevo, Madre huevo. Bien. Oye. Ay, nada. De esta canasta, Doña María Tomé Victoria. Doña María Tomé. ¡Aplausos, Doña María Victoria! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¿Vale? Así es que seguimos. Seguimos, seguimos. Invitándonos a que veáis el video. ¡Vamos con la de la rica! Y estamos por primera vez en este precioso e histórico municipio de Cuywilí. Oye, querido, Dios en miel que te por lo nuevo es feliz. Visitamos por primera vez Cuywilí. Gracias a Calintur y el mesco. ¿Verdad? Que estamos recorriendo casi toda la zona norte del país. Y el chorrito se llama La Caerita, dice. ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¡Verdad! 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 La vida es la condenita, con tu chica del marzarelo, la tuve la rica la rica, la rica la rica. La rica la rica, la rica la rica, la rica la rica. Por eso no voy a llenar y sé, si ahora te llevo dentro, te quiero que te quede otra rica, la rica la rica. La rica la rica, la rica la rica. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo con Teresita Gutiérrez quien es la que hace esta hermosa pocusa riquísima salvadoreña A ver hijita ¿Por qué decidiste hacer pocusa salvadoreña? Porque aquí somos yo en el preparo ya me llamo porque ya venía a ser las amigas de mi casa ¿Y cuentas con un negocio familiar? No, como yo trabajo en mi casa ¡Ah! Eso es muy bueno Así que hay que venir a probar la pocusa salvadoreña salvadoreña pero aquí en Urlí Nueva Seguridad ¡Sigamos! ¡Coma de Tumurrao! ¡Gracias! ¿Dónde es pomada? Vamos a hacer la hermosa Esta es la hermosa Esta es la hermosa ¡Glorreada! Por la forma de... ¿Cómo la hacen? ¡La masa! ¿Cómo se hace? Así se agarra Y le van echando de lana Le van a llamar Le van a llamar Y esta no Pero el maíz ¿Cómo se tiene que usarlo? Es que lleva leche Y esta no Por eso es muy distinto Yo les decía a mucha gente Para la gente que no puede ¡Fabrosa la comida! De las pilas Todos son riquísimos Además que son adultos de nuestro hermoso de los marines y demás Vamos a probar Vamos a probar ¡Glorreada! 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 ¿Cuánto vale la comida? ¡Glorreada! 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 ¡Qué delicioso! ¡Glorreada! ¡Ahí está! ¡Glorreada! 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 Gracias.